¡Tú, uno, acción! ¡Adiós! Hola a todos, y esta vez les traemos un evento muy especial. Este es un vistazo detrás de cámaras a Transformers Despertar de las Bestias. Estas escenas no las verán en ningún lugar, porque alguien de nuestro equipo estuvo ahí, en Perú, en Canadá, con los carros, con las montañas, con todo. Y se lo tenemos aquí, vean. Y por supuesto, no pueden faltar los paisajes, porque Perú es un país hermoso, y sus montañas son algo de otro mundo. Por eso, el director escogió específicamente a Machu Picchu, por su grandeza, por su épica locación, y sobre todo por esa magia que solamente Machu Picchu puede brindar. ¡Felicidades a nuestros hermanos peruanos por esta filmación! Durante la filmación, los carros fueron la locura. Todo mundo a donde iba lo seguía, pues, ¿quién nos emociona a ver a Optimus Prime viniendo por la avenida? Yo, la verdad, como chavo ruco, me encanta. ¡Felicidades a nuestros hermanos peruanos! Y también, como pueden ver, los efectos especiales fueron hechos ahí, en Perú. Muchas de las cosas que pasan, pasan en realidad. La influencia de Michael Bay, de hacer todo en computadora, se ha ido. Y ahora, es una creación más realística, más enfocada a lo que los ojos pueden ver, y el cerebro puede procesar. Como ustedes saben, antes, con Michael Bay, pasaban cosas que la mente nomás decía, ¿eh? Y se te iban. Aquino, están más enfocados a esa nostalgia, a cómo se convertían los carros en los ochentas. Y eso, a mí, me da mucho gusto. Y como siempre, es un gusto tenerlos aquí. Espero les hayan gustado estas escenas, las cuales no las ven en ninguna parte, más que aquí. ¡Felicidades y muchas gracias! Y no se les olvide, aprieten ese botón de suscripción si quieren más. ¡Hasta la próxima!